¡No! ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡Odio el agua! ¡Y ahora tengo que secarme! ¡No por Dios! ¡No quiero secarme! ¡No te gusta esto! ¡Lo odio! ¡No! ¡No quiero secarme! ¡Hola amigos! ¡Llega Totón! ¡Y hoy es San Valentín! Tengo que darle una sorpresa a mi gatita Ángela y para ello me voy a disfrutar de superhéroe. ¡El superhéroe gatito que conquistará San Valentín Ángela! ¡Mi gatita! Como veis, ya tengo preparada mi mochila ¡Es hora de ir al colegio! ¡Nos vamos al colegio! ¡Vamos! Voy a descansar un poquito ¡No! ¡El despertador! ¡No quiero despertar! ¡No quiero ir al colegio! ¡Guau! ¡Cuánto he crecido! ¡Me estoy haciendo un gatito adulto! ¡Dentro de poco seré gigante! ¡Guau! ¡No quiero ir al colegio! ¡Voy en mi patinete! ¡Vamos! ¡A toda fecha! ¡Al colegio! ¡Con mis amigos! ¡Ha pasado bien y a disfrutar! ¡No! ¡Ah! ¡Es Ángela! ¡Y está intentando ligar con ese! ¡Ese es muy feo! ¡Pero mira para mí! ¡Mira para mí! ¡Que yo soy tu gatito! ¡Yo soy tu gatito! ¡Le voy a mandar una carta de amor! ¡Y ahora en el descanso del colegio vamos a comer un poco la merienda! ¡Es hora de comer! ¡Yam! 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 ¡Me encanta el pescado! ¡Qué buen está! ¡No olvidéis comer siempre los descansos de los... ¡Qué bueno está! ¡Esto es magnífico! ¡Es el mayor manjar del planeta! ¡Qué rico está! ¡Tú, Feo! ¡Deja Ángela! ¡Ángela es mía! ¡La conquistaré! ¡Ahora es momento de preparar la sorpresa para mi gatita Ángela! ¡Toma Ángela! ¡Este es tu regalo de San Valentín! ¡Te quiero! ¡Quiero ser tu novio! ¡Guau! ¡Ángela ha aceptado! ¡Somos novios! ¡Es hora de descansar amigos! ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!